Música Muchos días quise hablar Muchas sombras había acá Cuando te busco, tú estás Cuando te encuentro, te vas Te vas Si sabes qué voy a hacer No me quieras convencer Siempre mirando hacia atrás Nunca, nunca entenderás Nunca entendé No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... Entras en mi casa hoy Tienes miedo a lo que soy Tu sonrisa se me va Y sabes muy bien El primer minuto Y bueno, se nos dio el resultado Que esperábamos Más o menos lo que imaginaban El partido Y la realidad Las marcas de la tabla Nosotros veníamos punteros De perder un solo partido Ellos vienen de perder todo Y bueno, nosotros teníamos que hacer Lo que veníamos demostrando Y bueno, nos salió de buena manera ¿Partido casi de entrenamiento? No, no, porque siempre salimos A respetar siempre a todos los rivales Así que salimos a jugar de igual a igual Pero bueno, las ventajas que tuvimos Y la rotación que tuvimos desde el banco Nos salió bastante bien ¿De cuánto sirve en cuanto al juego Un partido donde se sacan 40 puntos de diferencia? No, sirve para que los que están jugando menos Tengan un poco más de minutos Que aprovechen la experiencia Que aprovechen de tener minutos dentro de la cancha Y bueno, darle rotación a los juveniles Y a los chicos que bueno No lo hacen habitualmente Además nunca subestimar a un rival Esto es claro en el deporte No puede haber cualquier sorpresa No, siempre, siempre hay que salir a respetar Todos somos de la misma manera Así que nosotros salimos a respetar A jugar nuestro juego Y bueno, nos salió muy bien Esto es largo ¿Cuesta no ilusionarse después de tanto tiempo? Cuesta, es difícil Nosotros tenemos que ir partido tras partido Ahora nos tocan 3 partidos de visitantes Así que bueno, tenemos que salir a jugar A ganar en otra cancha Y bueno, tratar de mantener lo que venimos haciendo Para llegar bien al playoff Hace tiempo que no estaban arriba En soledad Después ya de una rueda y pico Que se dio Sí, después del partido con Huracán que perdimos Este creo que es el quinto partido Que llevamos al hilo Y bueno, tenemos que demostrar eso Ahora viene Huracán de vuelta Tenemos que salir a ganar en cancha de ellos Va a ser un rival difícil Y bueno, queremos seguir demostrando Lo que estamos haciendo Y que la verdad lo estamos haciendo Nos estamos matando dentro de la cancha Para poder demostrar Y tratar de terminar con el puesto número 1 La serie